El amor podía más que el dinero. Conseguían dinero para estar juntos, de cualquier manera, atravesando ciudades, atravesando campos, atravesando la legalidad. Porque quien tiene el amor, lo tiene todo. Y voy a conseguir dinero, para alargarme de esta ciudad. Y voy a conseguir dinero, para alargarme de esta ciudad. Sabes que contigo, nana, las cosas pueden ir mucho mejor. Mi amor es fuerte como el hielo, y fuego me siento en tu piel. Mi amor es fuerte como el hielo, y fuego me siento en tu piel. Confédeme tus encantos, nana, o estaré perdido en la ansiedad. Confédeme tus encantos, nana, o estaré perdido en tu piel. Confédeme tus encantos, nana, o estaré perdido en tu piel. Donde siempre me gusta terminar Pues mañana ya estaré Buscando un sitio donde caer Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Sabes que contigo nana Las cosas pueden ir mucho mejor Y voy a conseguir dinero 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 Muchas gracias amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video